Hoy en el recorrido provincial, el mandatario local de Pinchote expidió y socializó con los representantes de los diferentes partidos el decreto número 027 que regula la publicidad política en el municipio. Quienes no acepten la norma serán sancionados, advierte el burgo maestre. Hizo la socialización del decreto 027 en el cual se regula toda la publicidad y todo lo que tiene que ver con las elecciones que se realizarán en el país en octubre. La idea era que todos los candidatos, tanto a la alcaldía como al consejo, pues conocieran de este decreto en el cual se regula precisamente el número de vallas, el número de pendones, el número de publicidad que se pueda hacer tanto televisiva como radial. Por lo tanto, pues eso fue lo que ayer se dijo, lo que ayer se acordó. Todos estuvieron de acuerdo. Una de las primordiales es que alrededor del parque y a 100 metros en las 8 entradas no van a haber ninguna sola valla. No se permite ningún tipo de publicidad colgante. Exclusivamente en las entradas se puede colocar algún tipo de publicidad pegada a la pared o pegada a la puerta, pero relativamente pequeña, que no sea extravagante. Y las distancias que se utilizan en la vía nacional, 30 metros a partir del eje central, se colocarán vallas. Y en la vía secundaria, 20 metros de distancia del eje central. Continuando con el recorrido provincial, la Secretaría de Salud Departamental está implementando diversas estrategias para sensibilizar a las madres de lo importante que es lactar a sus hijos, por lo menos durante los primeros seis meses de vida del pequeño, ya que ningún producto aporta los suficientes nutrientes que necesitan para su crecimiento y desarrollo saludables. Vamos a procurar que en las empresas se tenga un refrigerador y un sitio donde las mamás puedan hacerse la extracción adecuada de la leche, un sitio privado, limpio, y que tenga refrigerador para poderla guardar y almacenar y que le sea suministrada al bebé que se queda en casa o que se queda en un jardín infantil. Estamos compitiendo con las leches de tarro, con las fórmulas de tarro y estamos compitiendo con el biberón. El mejor producto en cuanto a características nutricionales, en cuanto a valor nutricional, en cuanto a la protección inmunológica que nos da, que está demostrado que un niño que ha sido alimentado con leche materna tiene menos probabilidad de tener enfermedades diarréicas, enfermedades respiratorias, incluso el tema de algunas enfermedades relacionadas como el asma, con alergias, dependiendo de la familia, se disminuye. La mamá se beneficia bastante cuando se empieza a lactar inmediatamente, nace el bebé, se disminuyen los sangrados, hay menos probabilidad de cáncer de mama, menos probabilidad de cáncer de cuello uterino, y romper todos esos mitos.